Metodología de visualización de datos En la actualidad, los datos y las herramientas de visualización son indispensables para la toma de decisiones. Las herramientas de visualización proporcionan una manera de ver los datos en forma atípica y entender los patrones de estos. Al observar un gráfico, tendemos a identificar de manera rápida tanto las tendencias como los valores atípicos, lo que nos permite realizar deducciones con mayor claridad y comprensión, facilitando la comunicación dentro del equipo de trabajo. Por ejemplo, en una hoja de cálculo con cientos de datos es difícil ver una tendencia o ver algo que queramos identificar, lo que no sucede con las gráficas. Es por eso que, en el campo del Big Data, reza una frase que dice más una gráfica que mil palabras. De ahí que hoy en día las habilidades de las personas tienden a cambiar para volcarse a la interpretación de los datos mediante la utilización de las herramientas que se han creado para ese fin. Pues, a medida que la ciencia de datos se introduce cada vez más en la cotidianidad de las predicciones en una empresa, se torna indispensable para el futuro de la misma, dándole sentido a los millones de datos que circulan diariamente por la red y facilitando la toma asertiva de decisiones por parte de los sectores productivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!